Este 2020, el Día Internacional de la Mujer será distinto, ya que grupos activistas y mujeres en general alzan la voz para exigir más seguridad y un alto a la violencia de género, así como justicia y castigos a los feminicidios. Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres, es el tema que este año mueve a cientos de mujeres y niñas de todo el mundo, con diversos movimientos, marchas, actividades artísticas y culturales, logros que han sido ganados con el paso del tiempo, pues al día de hoy ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género y sigue la lucha constante. Con el objetivo de respeto a los derechos de la mujer y la igualdad de género, surge la convocatoria a todas las mujeres del mundo para que este 8 de marzo se manifiesten de manera pacífica, sin mencionar que los derechos ganados deben ser respetados socialmente. Cantos, paliacates color morado y moños en la ropa como distintivo de este movimiento a favor de las mujeres, se verán en las calles y lugares públicos en todo el mundo.